Nuestra solidaridad es la misma, nuestra sensibilidad es la misma, estamos en diferentes trincheras, todas las trincheras son válidas, a menos la de la oposición, que nomás se monta en estos casos. Entonces no le hagamos el caldo gordo a nadie. Yo llamo a que el presidente restablezca el diálogo, como ya lo anunció, dentro de 15, 20 días se va a reunir con las familias, abogados y estudiantes. Entonces tenemos que tener paciencia. Yo sé que en estos casos es difícil que alguien nos pida paciencia por la desesperación, por el deseo legítimo de justicia o de verdad, pero yo siento que ahí hay más ganas de confrontar que ganas de llegar a la verdad. Entonces algo es con esos equilibrios que hay que tener siempre con la prudencia y los actos. Una precisión. En la emoción dije creo 2004, era 2014, obviamente me está corrigiendo Ceci, pero bueno, quería decirte Omar que así como en el 2014, en el 2024, todo mi respeto, mi admiración a tu lucha puede no ser respetada, puede no ser entendida en otros lados, pero aquí sí. Y te mando un abrazo. Gracias, Vicente. Un abrazo a la audiencia. Gracias, Vicente.